No sé querer, nunca aprendí Creo que lo mejor es detenerse aquí No te daré lo que tú esperas de mí No estoy configurado para amar así Ay, 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 ay No quiero prometerte algo que no voy a cumplir Vas a llorar por mí Sabes bien que no soy la persona para ti Te voy a hacer sufrir Es verdad todo lo que dicen de mí No pidas más No quiero mentir Es mejor que huyas de una vez de aquí No puedo cambiar lo que es en mis venas Siempre supe que había algo malo en mí Prefiero que conozcas de una vez lo peor de mí Vas a llorar por mí Sabes bien que no soy la persona para ti Te voy a hacer sufrir Es verdad todo lo que dicen de mí Solo te quiero decir la verdad No tienes que terminar Aún podemos imaginar Un para siempre Siempre Vas a llorar por mí Sabes bien que no soy la persona para ti Te voy a hacer sufrir Te voy a hacer sufrir Te voy a hacer sufrir Es verdad todo lo que dicen de mí Es verdad todo lo que dicen de mí Te voy a hacer sufrir Es verdad todo lo que dicen de mí Y porque de mí Te voy a hacer sufir Te voy a hacer sufrir Te voy a hacer sufrir Y la idea es que el yo Quiero que yo quise